Buenos días a todas y a todos. Realmente es un gusto estar aquí. Como ustedes ven, no era un video sobre problemas o actualidad del Ecuador. Bueno, sí la actualidad, pero actualidad, permanente actualidad, porque tenemos un país extremadamente bello que los espera a todos ustedes con los brazos abiertos. Ya que el señor Secretario General habló de fútbol y del Mundial de Brasil, permiten hablar de Argentina, de Brasil y de Ecuador. Cuando ahora dicen los argentinos, el Papa es argentino, y es seguro que es argentino, sin lugar a duda. Brasil es eterno rival de Argentina en fútbol y en otras cosas. Enseguida Dilma, nuestra querida amiga Dilma Rousseff, respondió, de seguro el Papa es argentino, pero también de seguro Dios es brasileño. Y nosotros respondimos, los ecuatorianos, que no teníamos ningún problema con aquello. De seguro el Papa es argentino, muy probablemente Dios es brasileño, pero también seguramente el paraíso es ecuatoriano. Así que bienvenidos todos a Ecuador. Quiero saludar muy cariñoso y respetuosamente y muy gratamente al señor Secretario General de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, Mokisha Kituji, al señor Michael Muller, Director General de la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra, a nuestro querido compañero Lenín Moreno, ex Vicepresidente de la República del Ecuador y enviado especial de las Naciones Unidas para temas de discapacidad y accesibilidad. Me vino a escuchar, eso significa solidaridad. Gracias, Lenín, ya me he escuchado varias veces. Señoras y señores miembros del Cuerpo Diplomático Consular y Organismos Internacionales Acreditados en Suiza, señor Humberto Jiménez, representante permanente del Ecuador ante la Organización Mundial del Comercio, señoras y señores directores y representantes de las organizaciones internacionales, señores miembros secretarios de Estado y autoridades del Gobierno del Ecuador, señores asamblistas, invitados especiales y representantes de las organizaciones sociales que integran la Comitiva Oficial Ecuatoriana, muy especialmente quisiera saludar a mis compatriotas viviendo en este querido país, a las ecuatorianas y ecuatorianos residiendo en Suiza y, en general, un gran abrazo, bienvenidos, gracias por estar aquí a todas y todos ustedes. Le preguntaba al señor secretario general cuánto tiempo tengo para hablar para después ir a una sesión de preguntas y respuestas. Me dijo, el tiempo que usted quiera, presidente. Cuidado me pasa, como le pasó al presidente Ernesto Samper, de Colombia, actual secretario general de UNASUR, de Unión de Naciones del Sur, que en un evento le preguntó él, ¿no?, cuánto tiempo tengo para hablar. Lo que usted quiera, presidente, pero nosotros nos vamos en 30 minutos. Ojalá no se me vayan, porque por más que quería acortar la intervención, es un poco larga, pero después con todo gusto para atender preguntas y respuestas. Además, quisiera de antemano hacer lo que siempre hago, pedirle disculpas a los señores traductores, presentarles mi admiración, porque es increíble el trabajo que representan, pero a mí me llaman el torturador de los traductores, porque como vengo a Guayaquil, Ciudad Tropical, hablo muy rápido, entonces es imposible seguirme. Por favor, si hablo muy rápido, me hacen una seña, no muy grosera, si es posible, para tratar de bajar un poquito el ritmo. En todo caso, gracias por estar aquí. Gracias a la UNTAC por invitarme a la 15ª edición de la Cátedra PREVIS. No se imaginan el honor que esto representa para mí, porque yo me formé en la Escuela Estructuralista Latinoamericana, me formé bajo las ideas de ese extraordinario economista, de los mejores de América Latina y del mundo, llamado Raúl PREVIS. Cátedra que forma parte de las celebraciones por el 50º aniversario de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo y Comercio, UNTAC. Me dicen también que hoy es el aniversario de la Fundación de las Naciones Unidas y que se empieza la celebración por los 70 años de fundación que se celebrarán el próximo año. Qué bueno, felicitaciones por esa gran esperanza para la humanidad que son las Naciones Unidas. Y hace 50 años las Naciones Unidas crearon esta conferencia para que se encargue del tratamiento de los temas de comercio, desarrollo, finanzas, inversiones, ciencia y tecnología. Y su primer secretario general fue Raúl PREVIS, en honor de quien se creó esta cátedra. Poder hablar sobre el desarrollo como proceso político en un foro académico de importancia mundial como la Cátedra PREVIS es un gran privilegio. Y lo agradezco doblemente, porque me permite regresar, aunque sea momentáneamente, a la academia, que es mi espacio predilecto. Ustedes saben que antes de meterme en este libro de presidente, toda mi vida fui profesor universitario. E incluso me permite dirigirme a ustedes desde mi especialidad, que es justamente la economía política y el desarrollo económico. Y empecemos con otro chiste. El bueno chiste es el enigma, pero es para graficar lo que queremos decir. Un chiste con que siempre empiezo esta clase de conferencia, porque es muy ilustrativo de lo que queremos transmitir. No sé si ustedes conozcan que se cree que Cristóbal Colón fue el primer economista, ya que cuando partió no sabía dónde iba, cuando llegó no sabía dónde estaba y todo fue pagado por el gobierno. En todo caso, si él mismo hubiera sido economista, o si un economista hubiese venido con él, felizmente en esa época todavía no había economista, habría concluido que lo que hoy llamamos América Latina se iba a desarrollar más exitosamente que América del Norte. Si bien en ambas regiones abundaban los recursos naturales, en el sur ya existían sociedades bastante consolidadas, como los incas, mayas, aztecas, con sorprendentes conocimientos tecnológicos. Entonces existían recursos naturales, civilizaciones consolidadas, avance técnico. Pero este es uno de los grandes enigmas del desarrollo. Pese a tener aquello en mayor cantidad de intensidad que la América del Norte, ¿por qué la América al norte del río Grande se desarrolló y la del sur no? Las respuestas son múltiples y complejas. Le insisto, es uno de los grandes enigmas del desarrollo, con respuestas múltiples y complejas. Pero sin duda, una de esas respuestas es el tipo de élites que dominaron y dominan aún a América Latina. Queridos amigos, el desarrollo es básicamente un problema político. El punto de partida, la pregunta clave, es quién manda en una sociedad. El mayor daño que se le ha hecho a la economía, y ojalá que haya estudiantes de economía, ya noten esto, el mayor daño que se le ha hecho a la economía es haberla desvinculado de su naturaleza original de economía política. Nos han hecho creer que todo es un tema técnico, y sin considerar las relaciones de poder dentro de las sociedades, nos han convertido en funcionales a los poderes dominantes. Parafraseando al gran economista, John Kenner Galbraith, aquel economista que no analiza cuestiones de poderes, es un completo inútil. Prebis, como profesor de economía política, lo sabía. Y ya decía hace 30 años que, cito, estamos viviendo en un sistema de acumulación y distribución del ingreso, que es el resultado de choques de fuerzas y relaciones de poder, y no un plan nacional de distribución de estos recursos en función de las necesidades colectivas. Cierro cita. Esta fue una entrevista en 1979. Muchos académicos al fin, nuevamente, están descubriendo, entre comillas, que el desarrollo es un problema básicamente político. Un interesante análisis de las consecuencias del dominio de las élites y las instituciones que crean para su propio beneficio ha sido hecho por Daron Acemoglu, profesor de la MIT, y James Robinson, profesor de la Universidad de Harvard, en su best-seller, ¿Por qué fracasan los países? En el que, con un acertado, aunque tardío, enfoque institucionalista y de economía política, demuestran que las instituciones, políticas y programas de un país dependen de quién ostente el poder. Aunque les hubiera bastado leer a Frédéric Bastiat, pensador francés, que hace 200 años ya denunciaba que, cito, cuando el saqueo se convierte en un modo de vida para un grupo de hombres que viven en sociedad, estos crean para sí mismos, en el transcurso del tiempo, un sistema legal que lo autoriza y un código moral que lo glorifica. ¿Sí, Rosita? Las instituciones, políticas, programas de un país dependen de quién maneja el poder. Y América Latina ha estado históricamente dominada por élites que excluyeron de los beneficios del progreso a las grandes mayorías. La pobreza en América Latina no es fruto de la falta de recursos. Con los recursos actuales, con crecimiento cero, crecimiento económico cero, ya podríamos eliminar la pobreza, mejorando la distribución. La pobreza en América Latina es fruto de la inequidad y esta, a su vez, consecuencia de las perversas relaciones de poder donde pocos dominan todo. Cambiando, cambiando esas relaciones de poder al servicio de las grandes mayorías y a través de procesos profundamente democráticos, somos el país de Latinoamérica que más reduce desigualdad, habiendo disminuido en ocho puntos la concentración del ingreso medido por el coeficiente de Gini. Reducción casi tres veces superior al promedio de América Latina, que es, a su vez, una de las pocas regiones en el mundo que está disminuyendo desigualdad. Algo pasa en el mundo, casi todos lados, en Europa, en Estados Unidos, aumenta desigualdad. Felizmente, en América Latina la estamos reduciendo, pero aún somos la región más inequitativa del planeta. Volviendo a Ecuador, en los últimos siete años hemos crecido más que el promedio latinoamericano. Mientras la región creció al 3.4%, nosotros logramos un crecimiento promedio del 4.3%. Aún considerando el crecimiento durante la crisis de 2009, que condujo a toda América Latina a decrecer en dos puntos porcentuales, pese a eso nosotros crecimos, poco pero crecimos, y esto nos daña el promedio, porque fue un crecimiento bajo, pero crecimos ante tremenda crisis. Y todo esto sin tener moneda nacional, porque como probablemente muchos de ustedes conozcan, después de la crisis de 99, no se le ocurrió mejor idea a nuestras élites que eliminar la moneda nacional y adoptar como moneda de curso legal el dólar de Estados Unidos. Ustedes saben que un tipo de cambio fíos extremo, como es la dolarización, es recesivo. Pese a aquello, logramos crecer en la crisis del 2009, América Latina creció 2%, nosotros crecimos 0.6%, y el promedio de crecimiento del Ecuador ha sido sustancialmente más alto que el promedio de la región. Y como consecuencia del crecimiento económico y disminución de la desigualdad, también somos de los tres países latinoamericanos que más reducen pobreza. Es insulto a la dignidad humana. Esa violencia, como la llamaba Gandhi. En el periodo 2006-2013, la pobreza ha caído de 37.6% a 25.6%, medida por ingresos, y la extrema pobreza, por primera vez en la historia, se ubica en menos de dos dígitos al haber descendido 16.9% a 8.6%. Cabe indicar que, de acuerdo a nuestra planificación, para el 2017, final de mi periodo de gobierno, no esperamos dejar la pobreza extrema en tan solo 3%. Los mismos niveles que Chile, el país de desarrollo relativo más alto de América Latina. Pero, por supuesto, un pobre ya es demasiado. Como les decía, es el mayor insulto a la dignidad humana, el mayor atentado a los derechos humanos. Más aún, con el siglo XXI, esa pobreza no es consecuencia consecuencia de carencia de recursos, como pudo ser una edad media, la sequía, la falta de alimentos, etcétera, sino producto de sistemas perversos y excluyentes. Como ustedes saben, lo importante no es solo crecer. Es sumamente importante para los estudiantes de economía y en un foro de desarrollo. Lo importante no es solamente crecer, ya que también puede haber un crecimiento empobrecedor, un crecimiento que genere desempleo, un crecimiento basado en recursos naturales no renovables que se van fuera del país y no repercuten en el bienestar de la gente. Pero el nuestro, el ecuatoriano, ha sido un crecimiento claramente pro-pobre, pro-equidad y pro-empleo. En la etapa de desarrollo en la que se encuentra Ecuador y la mayoría de países latinoamericanos, el mejor indicador de la bondad de las políticas económicas no es la tasa de crecimiento. Peor aún, barbaridades como el riesgo país, novelerías con que no vienen en función de lo que yo llamo el imperio del capital, porque todo esto beneficia al capital y sobre todo capital financiero. El riesgo país mide la capacidad y voluntad de un país de pagar su desterdo, no mide la calidad de las políticas económicas de este país. Pero sí es lo mismo, de ninguna manera. Si en un país, Ecuador, se declarara una dictadura vitalicia que esclavice, que esclavizara a sus habitantes y todos los excedentes sirvieran para pagar deuda externa, verán que nos bajaría el riesgo país, pero nadie pudiera llamar a eso buenas políticas económicas. El riesgo país lo único que mide es la capacidad y voluntad de un país de atender su deuda. El indicador principal de la calidad de las políticas económicas para un país con el desarrollo relativo de Ecuador es la disminución de la pobreza y especialmente de la pobreza extrema. Ecuador también es una de las economías latinoamericanas con más baja tasa de desempleo. 4.15% para finales de 2013. Destrozando la economía ortodoxa, pues en lugar de reducir salarios y sacrificar derechos laborales para supuestamente generar empleo, los hemos incrementado. Y en estos momentos tenemos los salarios reales más altos de la región andina y hemos terminado con mecanismos de explotación como la tercerización laboral. Figura que permitía a una empresa contratar a través de una tercera empresa a sus trabajadores y así eludir cualquier responsabilidad patronal. Por ejemplo, cuando llegamos al gobierno, la más grande empresa cementera del país, con cerca de 600 millones de ventas anuales, declaraba en un juicio laboral que no tenía trabajadores, porque todos los trabajadores los tenía tercerizados. Durante la larga y triste noche neoliberal con el argumento de ganar competitividad y todo esto, por supuesto, también con simpáticas etiquetas como flexibilidad laboral, eufemismo que sirve para llamar a la explotación laboral. Con el argumento de ganar competitividad, la gran sacrificada fue nuestra clase trabajadora con la caída de los salarios reales y con mecanismos de explotación laboral eufemísticamente llamados, como mencioné, flexibilización laboral. Flexibilización en países que mantenían altas tasas de desempleo y que ni siquiera contaban con un seguro de desempleo. En América Latina, perder el empleo significa quedarse en la calle. No es como Europa, Estados Unidos, que pueden recibir un seguro de desempleo, pero pese a eso nos hablaban de flexibilidad laboral igualito que en Estados Unidos, olvidándose que allá hay seguro de desempleo. Esto profundizó la terrible distribución primaria del ingreso entre trabajo y capital, una de las principales fuentes de desigualdad en América Latina. En Suecia, uno de los países más equitativos del mundo, por cada dólar generado en la economía, 35 centavos van al capital, la llamada remuneración al capital, utilidades empresariales, que es la remuneración al capital físico, intereses, la remuneración al capital financiero, alquileres, y 65 centavos van al trabajo, esto es sueldos y salarios. Pero en Ecuador, esa distribución es exactamente la inversa a favor del capital. Claro, tenemos un gran sector mixto, trabajadores independientes, donde es difícil saber hasta dónde llega la remuneración al capital y hasta dónde llega la remuneración del trabajo, pero puedo asegurar que esta distribución, que se llama distribución enfoque ingreso, es terriblemente mala en América Latina, y es una de las fuentes primarias de la permanente desigualdad que ha sufrido la región. Esta situación siempre ha sido difícil de cambiar por el dilema de mal con ellos, por la explotación laboral, pero peor sin ellos, por el desempleo. En Ecuador resolvimos este dilema con medidas creativas e inéditas, que ya se están tratando en las Naciones Unidas, en la CEPAL, nuestra buena amiga Alicia Bárcena, en nuestra legislación, en la legislación ecuatoriana, siempre ha existido el salario mínimo, pero nosotros introdujimos otra categoría, la del salario digno, definido como aquel que permite a una familia salir de la pobreza con su ingreso familiar. Se puede pagar el salario mínimo para evitar un mal mayor, el desempleo, pero con la nueva legislación, ninguna empresa puede declarar utilidades si no paga el salario digno hasta el último de sus trabajadores. Esto es una medida muy fuerte. Significa 100% de distribución de utilidades a los trabajadores hasta que todos hayan alcanzado un salario digno. Si no hay utilidades, se puede pagar el salario mínimo o básico, pero de haberlas, se reparte el 100% hasta que todos hayan alcanzado un salario digno, definido como aquel que permite a la familia comprar la canasta básica de consumo y superar el umbral de la pobreza. Pese a que algunos pronosticaron el fin de nuestro sector productivo con esta legislación, con estas medidas, los efectos han sido asombrosos y han superado nuestras expectativas. Desde su implementación en el año 2011 empezaron a subir los salarios promedios y ya en el año 2013, sin trauma alguno, 2014, más exactamente, se define el salario al final del 2013, sin trauma alguno, el salario mínimo igualó al salario digno. Para nosotros, el trabajo humano tiene supremacía sobre el capital, pero a diferencia del socialismo tradicional que proponía probablemente remedios más duros que la enfermedad, como por ejemplo, abolir la propiedad privada para evitar la explotación del capital hacia el trabajo, el socialismo moderno utiliza instrumentos modernos también y algunos inéditos, como en este caso, para eliminar las tensiones entre capital y trabajo. La forma más digna y sostenible de enfrentar el problema de la pobreza es la generación de trabajo de calidad, con buenos salarios, con seguridad social, seguridad social cuya cobertura se ha duplicado en nuestro gobierno, pasando de 26 a 43 por ciento la población económicamente activa, la población económicamente activa entre 2007 y 2013, duplicado en términos absolutos, en términos relativos un poquito menos que duplicado, pero todavía falta mucho por hacer en este sentido. Por ejemplo, ya estamos trabajando en seguridad social para las amas de casa, porque es una de las grandes distorsiones de las categorías capitalistas mercantilistas, la definición de población económicamente activa, las personas en capacidad y voluntad de trabajar. ¿Qué mayor capacidad y voluntad de trabajar y efectivamente realizar un trabajo socialmente beneficioso que el de las amas de casa? Pero como no realizan un trabajo para el mercado, como no realizan un trabajo mercantil, en la clasificación capitalista mercantilista se la considera población económicamente inactiva. Imagínense, esas amas de casa que trabajan 12, 14 horas diarias de lunes a domingo, sin límite de edad, son de acuerdo a clasificación de las categorías laborales población económicamente inactiva. Nosotros con una visión más amplia queremos reconocer todo trabajo humano y creemos que toda persona que proveyó ese trabajo humano durante su vida productiva tiene derecho a una adecuada jubilación y estamos estudiando la seguridad social para amas de casa. Al inicio de nuestro gobierno, gracias a un manejo inteligente y de muchísima rigurosidad técnica, logramos recomprar gran parte de nuestra deuda externa a valor de mercado, es decir, acerca de un tercio de su valor nominal, con lo cual el servicio a la deuda externa se redujo en el presupuesto del 24% en el 2006 al 5.3% en el 2013. Esto nos permitió liberar miles de millones de dólares que se iban a los bolsillos de los acreedores y se iban ilegítimamente porque esa deuda externa había sido pagada varias veces y siempre se renegociaba a valor nominal pese a que en el mercado se transaba la tercera parte de ese valor. Nosotros negociamos a valor de mercado. También renegociamos los contratos petroleros llamados de participación establecidos en los años 90 cuando el barril del petróleo bordeaba los 16 dólares y donde el Estado recibía apenas 4 o 5 dólares por barril. Cuando los precios del petróleo se dispararon las ganancias de las compañías petroleras se volvieron multimillonarias y no nos daban casi nada. Ahora tenemos contratos de prestación de servicios donde ocurre exactamente lo contrario. Se paga una tarifa fija por barril a la petrolera en función de una razonable rentabilidad y el resto sin importar el precio se paga 12, 14 dólares dependiendo de los costos de extracción y el resto así sea 20 dólares 50 o 200 dólares va para el dueño del recurso que es el pueblo ecuatoriano. Antes sucedía lo contrario. Por otro lado gracias a un gran esfuerzo de eficiencia recaudatoria y lucha contra la evasión se ha triplicado la recaudación de impuestos incluso reduciendo y eliminando algunos de ellos. lastimosamente la política latinoamericana todavía es muy mezquina y si ustedes escuchan a la oposición en Ecuador van a decir demasiados impuestos y eso le hacen creer a los pobres que ni siquiera paga impuestos. En realidad Ecuador es un país de bajos impuestos. Todavía nuestra presión tributaria está por debajo como vamos a ver del promedio de América Latina y muy por debajo del promedio de Europa. nuestro impuesto al valor agregado es 12% el segundo más bajo de América Latina y los pobres no pagan ni siquiera ese impuesto porque los productos de la canasta básica alimentos y medicinas casi en su totalidad están exonerados del IVA para pagar impuesto a la renta con las deducciones que se tiene por gastos en salud educación etcétera hay que ganar más de 2 mil dólares lo cual es un importante ingreso en la región pero ese es el poder de las élites y de sus medios de comunicación lo que Gramsci llamaba la cultura hegemónica hacer creer a los pobres que lo que es bueno para las élites es bueno para esos pobres y muchos pobres creen que tenemos demasiados impuestos cuando nadie ha encontrado una mejor forma de restringir el ingreso que con un buen sistema tributario que genere ingresos que permitan financiar servicios públicos oportunidades educación salud para todas y para todos pero son todos esos los obstáculos que tenemos que enfrentar todavía en nuestra América como les decía en verdad se han reducido eliminado muchos impuestos pero ya no se permite la evasión se ha calculado que el 92% del incremento de recaudación tributaria es por eficiencia no por incremento de impuestos la presión fiscal que mide la relación entre ingresos tributarios y producto interno bruto ha pasado de 15.5% en 2006 a 20.8% en 2013 esto es con seguridad social y aquí si estamos casi en el promedio latinoamericano pero aún estamos muy por debajo del promedio de los países de la OCDE que llega al 31.1% pero esta triplicación de los ingresos tributarios más la renegociación de los contratos petroleros más la disminución del servicio de la deuda por la renegociación nos ha permitido tener el mayor nivel de inversión pública de América Latina alcanzando cerca del 15% del producto interno bruto para el año 2013 y algunos que conocen la economía dirán pero entonces tiene unos déficits fiscales enormes se están sobreendeudando el saldo de la deuda pública frente al PIB fue de apenas para finales del 2013 del 24% en el 2014 esperamos terminar con un 26% de coeficiente de deuda PIB esto se ve básicamente al ahorro del país por haber optimizado ingresos y haber minimizado gastos y no los quiero comparar este coeficiente con algunos países europeos para que no se depriman pero revisen las cuentas de España Grecia del propio Estados Unidos es de los coeficientes más bajos de la región y más bajos de la historia del propio país esta inversión pública ha generado grandes transformaciones en vialidad puertos aeropuertos telecomunicaciones generación eléctrica el propio sistema de justicia no teníamos jueces no teníamos juzgados en seguridad ciudadana y en competitividad sistémica en general es gracias a esta inversión pública que algunos satanizan por fundamentalismos ideológicos creyendo que es excluyente la inversión privada es más esta tontería está en algunos libros de texto el efecto crowding out de la inversión pública claro con supuestos extremos si se están utilizando todos los recursos en el cortísimo plazo si toma parte de esos recursos del estado toma menos parte el sector privado pero si hay subutilización de recursos y mirando en el largo plazo mediano plazo una buena inversión pública tiene efectos crowding in de inclusión de la inversión privada por ejemplo cuando se hace una carretera se atrae inversión privada no es que se expulsa inversión privada cuando se hacen hidroeléctricas para tener mejor energía se atrae inversión privada no es que se expulsa a esta inversión pero son de las tantas tonterías que se dicen e incluso se escriben en los libros de economía ortodoxa es gracias a esa inversión pública que Ecuador es el país que más asciende en el ranking de competitividad con 15 puestos de incremento entre el 2012 y 2013 de acuerdo al foro económico mundial reporte dicho sea de paso de las naciones unidas quiero decirles para que vean hasta donde llegó el fundamentalismo de la liberación que son cosas están escritas yo tengo un libro descrito todas estas barbaridades para que la posteridad no las olvide pero llegó hasta el fundamentalismo de satanizar la inversión pública que se la ilegalizó aunque no lo crean fueron las famosas leyes eufemísticamente llamadas de transparencia y prudencia fiscal impuestas por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial en toda nuestra América en el caso ecuatoriano esa ley obligaba permitir un máximo de 3% de crecimiento 3.5 de crecimiento en términos real del gasto público por año excepto para el servicio de la deuda ¿qué significaba esta brillantez? que si descubríamos uranio si Bill Gates nos regalaba 10 mil millones de dólares no podíamos construir una hidroeléctrica pese a las necesidades de energía porque hubiera sido ilegal ¿cuál era la economía política detrás de estas barbaridades presentadas como técnicas y tan solo eran medidas para cuidar ciertos intereses? dos fundamentos de política económica primero que todo lo hiciera el sector privado minimizar el sector público y segundo que todo excedente fuera para servir la deuda externa garantizar el pago de la deuda externa pero incluso durante muchos años en Ecuador y en América Latina estuvo ilegalizada la inversión pública o sea que se quiera controlar incrementos de salarios irrelevantes ¿de acuerdo? pero salarios a maestros se tienen que aumentar en la mejor inversión para educación pero además la propia educación hidroeléctrica carreteras escuelas infraestructura etcétera todo eso era ilegal porque solo podía crecer el gasto 3 3.5% anual excepto lo que sirviera para atender la deuda pública la renegociación de la deuda externa como les manifesté de los contratos petroleros y el incremento en recaudación de impuestos también nos ha permitido liberar importantes recursos para pagar la deuda fundamental que es la deuda social mientras que en el 2006 se destinaba a 4.8% del producto interno bruto para el sector social en el 2013 se destina casi el 11.4% y esto en términos absolutos es cerca de 4 veces más esto es importante queridos amigos porque el destino de los recursos sociales demuestra las relaciones de poder al interior de una sociedad cuando se prohibía hasta invertir hasta pagarle mejor a los maestros pero no había límites para servir a la deuda cuando no había para educación ni para reemplazar la luz de los quirófanos cuando llegué al gobierno había quirófanos con las luces quemadas porque no había plata para reemplazar esos focos pero hasta se fidecomisaba nuestro petróleo para garantizar pago de deuda porque eso sí había fondos especiales se creó una nueva un nuevo oleoducto en el 2002 cuando se hizo esta ley y en esa misma ley se creó un fondo el FEIREP para fidecomisar el petróleo y que sirva como garantía de pago de deuda el único país en el mundo que hacía esto es más si ustedes en Estados Unidos avisan pasan información confidencial sobre una transacción financiera para elevar el precio de esas acciones y lucrar ilegítimamente es decir yo soy un broker pero le digo al tenor de acciones mi cliente le va a comprar acciones y triplico el precio de las acciones enriqueciendo a esa persona ustedes se van presos en Ecuador eso era ley teníamos ese fondo donde entraba el petróleo y decíamos al mercado señores tenemos 600 millones para comprarle los bonos y los bonos llegaron a venderse hasta con premio al 105% de su valor nominal nunca se compraron bonos de la de externa pero de todos modos bastó la garantía para que subieran esos bonos si se compraron de deuda interna esto se elevó a ley en Ecuador donde como se asignan los recursos sociales cuando no hay para educación salud pero hasta con nuestro petróleo se garantiza el pago de deuda nos demuestra claramente quien tiene el poder en una sociedad en este ejemplo lo tenían los acreedores del sector financiero ahora los datos nos demuestran claramente incuestionablemente que si antes en Ecuador mandaban los acreedores los banqueros las burocracias internacionales ahora nos falta mucho por hacer pero ahora manda el pueblo ecuatoriano y tenemos logros sociales que nos llenan de orgullo por ejemplo estar a la vanguardia a nivel regional y mundial en políticas de inclusión de personas con discapacidades entre los cuales hemos logrado prácticamente el pleno empleo y esto es básicamente gracias al impresionante trabajo realizado por nuestro ex vicepresidente compañero Lenín Moreno de acuerdo al índice de desarrollo humano de las naciones unidas Ecuador ha pasado del grupo de desarrollo humano medio al grupo de desarrollo humano alto yo no me lo creo creo que está mal medido el índice pero esto demuestra que estamos avanzando Ecuador no tiene todavía desarrollo humano alto eso en long shot como dicen los gringos pero demuestra claramente que estamos avanzando y la consecuencia lógica de estos logros es la estabilidad política del país después de la terrible crisis ecuatoriana de 1999 fruto del fundamentalismo neoliberal fruto de la desregulación financiera de 1994 en pleno ojo neoliberal cuando se decía que solito el mercado se iba a autorregular crisis que todavía estamos pagando producto de esa crisis la inestabilidad era tal que hasta el año 2007 a partir de la crisis ningún gobierno había podido acabar su período en 10 años 1998 a 2007 tuvimos 7 presidentes ecuador era ejemplo de todo lo malo hoy ecuador es una de las democracias más estables del continente desde el año 2006 la revolución ciudadana como llamamos a nuestro proyecto político ha ganado 10 procesos electorales de manera consecutiva entre ellos dos elecciones presidenciales en una sola vuelta algo impensable en la realidad ecuatoriana como ustedes ven se ha consolidado enormemente la democracia formal pero también la democracia real aquella de acceso a derechos igualdad de oportunidades condiciones dignas de vida este es el llamado milagro económico si nos llamó una revista colombiana nos ha empezado a llamar en otras partes del mundo aunque escuchenme sobre todo los jóvenes yo soy creyente pero no creo en milagros económicos en desarrollo no existen milagros los impresionantes cambios ocurridos en ecuador son consecuencias básicamente del cambio en las relaciones de poder ahora en ecuador insisto pese a todos nuestros problemas manda el pueblo ecuatoriano pero también a nivel mundial estamos dominados por los intereses del gran capital lo que yo llamo el imperio del capital especialmente el financiero el nuevo imperialismo el imperio del capital ya no son botas no son portaaviones bombarderos son dólares en el 2008 nuevamente la falta de regulación supervisión y capacidad de intervención sobre el sistema financiero internacional principalmente en Estados Unidos resultó en una de las mayores crisis económicas y políticas de las últimas décadas la crisis significó la reducción del valor de los activos de la clase media principalmente sus viviendas pero paradójicamente luego de la crisis las fortunas de los más ricos y las ganancias financieras de los bancos se encuentran en un nivel récord mientras los ingresos de las familias apenas han recuperado su valor previo a la crisis y esto es lo que está también en la raíz de la crisis europea todo está en función del capital financiero con la complicidad de la supuesta ciencia económica y de las burocracias financieras internacionales nos disfrazan ideología como ciencia se repiten las recetas caducas de austeridad en contra del ser humano y a favor del capital se persiste en aplicar las políticas llamadas huberianas en referencia al presidente norteamericano Herbert Hoover quien en los inicios de la gran depresión norteamericana entre finales de los 20 y comienzos de los 30 del siglo pasado profundizó la crisis con esta clase de medidas ¿por qué no se hace lo obvio? ¿por qué se repite lo mismo de lo peor? porque el problema no es técnico sino político el problema es la relación de poder la solución de la crisis pasa por recuperar el control de los ciudadanos sobre el capital y de la sociedad sobre los mercados la solución de la crisis queridos jóvenes es básicamente un problema político ¿pero qué pasa con el desarrollo? es algo más complicado no es sólo un problema político es condición necesaria el cambio en las relaciones de poder pero no suficiente el problema el desarrollo es que exigen muchas condiciones necesarias pero ninguna es suficiente puede ser que el poder esté en las manos de las grandes mayorías que se logra obtener una distribución más equitativa de los recursos sociales pero que sólo haya miseria para distribuir en consecuencia el talento humano la ciencia tecnología e innovación como generadores de capacidades y riqueza son también fundamentales para el desarrollo para nosotros la educación como derecho y como generador de talento humano es lo más importante lo más importante a la revolución ciudadana es la revolución educativa en valores absolutos ahora invertimos 4.3 veces más en educación que antes de nuestro gobierno pero también en salud invertimos 4.5 veces más salud y educación están muy relacionadas un niño desnutrido no le va a aprender bien gracias a las grandes inversiones públicas realizadas en la construcción y repotenciación de unidades educativas y gracias especialmente a la eliminación de barreras de acceso a la educación antes se pagaba matrícula ahora no sólo que no se paga matrícula sino que los libros uniformes desayunos son gratis gracias a todas estas medidas hemos cumplido con dos o tres años de anticipación algunas de las metas del milenio propuestas por Naciones Unidas para el año 2015 como es el caso de la matrícula universal en educación básica no sólo es lo más importante la educación sino que también la consideramos la base de la misma democracia la democracia se fundamenta en una educación pública de excelente calidad acceso masivo y absolutamente gratuita también estamos consolidando una cultura de calidad y excelencia donde las evaluaciones de instituciones profesores y estudiantes son permanentes ya que estamos en Suiza permítanme darles este ejemplo tenemos un convenio único en el mundo con la organización Suiza Bachillerato Internacional no sé si la conozca de las más importantes del mundo que da un diploma que es válido alrededor del planeta se toman exámenes estandarizados en todas partes del mundo Argentina Japón China Ecuador Estados Unidos es decir se comparan los países los colegios con bachillerato internacional con los países de todas partes del mundo tenemos un convenio con esta organización Suiza Bachillerato Internacional para que en 2017 500 instituciones educativas públicas sean certificadas y puedan otorgar títulos internacionales de bachillerato es el único convenio en su historia de esta naturaleza y no pudimos poner más escuelas no por nosotros sino porque la fundación no tenía más capacidad porque tiene que mandar asesores etc y ya tenemos antes de nuestro gobierno había cero escuelas públicas había una docena de escuelas privadas pero cero escuelas públicas con bachillerato internacional ya tenemos 82 están en proceso de acreditación 220 más y para el 2017 llegaremos a la meta de 500 escuelas públicas con bachillerato internacional esto es algo sin precedentes como les decía antes de nuestro gobierno no teníamos ninguna escuela con bachillerato internacional pero la clave de la calidad educativa todos lo sabemos son los maestros Sócrates enseñaba bajo un árbol ojalá tengamos muchos Sócrates enseñando en escuelas modernas con internet con todos los equipos necesarios pero lo más importante seguirán siendo esos Sócrates se han incrementado sustancialmente los salarios de los docentes y a través de la nueva Universidad Nacional de Educación se busca elevar el nivel académico de maestras y maestros es más ahora para poder estudiar docencia hay un examen de ingreso a la universidad se requieren puntajes mínimos para diferentes carreras y uno de los puntajes más altos requeridos junto a medicina es el de docencia sobre mil puntos se exige al menos 800 puntos para que nuestros estudiantes más brillantes estudien docencia la profesión de las profesiones algunos dirán sí pero si es muy brillante no va a escoger docencia porque muchas veces no es bien remunerado etcétera incluso se les paga para que estudien se les paga un salario básico durante la carrera para estimularlos a que estudien docencia los jóvenes más brillantes y en Ecuador también hemos adoptado una política nacional agresiva para promover la ciencia la tecnología la innovación más aún cuando uno de los más graves problemas del país sigue siendo la baja productividad de su economía como siempre digo no estamos cayendo en la trampa del absolutismo tecnológico en la cual toda la sociedad tiene que organizarse en función de las necesidades tecnológicas se le atribuye a Albert Einstein la lapidaria reflexión temo el día en que la tecnología supera la interacción humana el mundo tendrá una generación de idiotas pero tampoco creemos en el infantilismo primitivista según el cual la premodernidad es equivalente al buen vivir y la miseria es parte del folclor no sólo eso estos fundamentalismos que rayan en la irresponsabilidad se vuelven funcionales de la nueva e injusta división internacional del trabajo como veremos más adelante con impresionante queridos amigos con impresionante generación de conocimiento a nivel mundial los países que no generemos conocimiento seremos cada día más ignorantes en términos relativos y más dependientes por estos motivos la educación superior ha sido una de las preocupaciones centrales de nuestro gobierno y a lo largo de estos siete años hemos aumentado las asignaciones presupuestarias para educación superior del 1.1% al 2% del producto interno bruto más del doble del promedio de América Latina que es 0.8% y superior al promedio de los países de las OCDE que es alrededor del 1.7% aquí el cuadro está con 1.8% son datos tal vez del año anterior hemos llegado a este año casi al 2% pero incluso utilizando los datos gráficos tenemos América Latina promedio de inversión educación superior 0.8% promedio de 1.3% probablemente un poco más este año Ecuador 1.8% pero este año vamos a llegar a 2% de la muestra que tenemos solo nos supera Dinamarca y Qatar que es el país que más invierte en el planeta en educación superior 2.8% precisamente vengo de una visita oficial a Qatar y es impresionante lo que están haciendo allá también tienen harta plata pero le están le están invirtiendo bien le están invirtiendo bien en Ecuador entre 1992 y 2006 es decir en la larga y triste noche neoliberal donde se pensaba que todo era mercancía hasta los derechos más fundamentales y en apenas 14 años se crearon 45 universidades para llegar a un total de 71 a nivel nacional formalmente eran instituciones privadas sin fines de lucro pero en realidad eran de lucro sin fin y por su pésimo nivel académico y de improvisación y precariedad eran llamadas universidades de garaje gracias a nuestras leyes se pudo realizar una evaluación profunda de todas las universidades y como resultado 14 de ellas que no merecían ese nombre fueron cerradas esto es algo inédito a nivel mundial y más aún en democracia estamos trabajando muy fuertemente en elevar el nivel de nuestra educación superior e incluso se cerraron 14 universidades 14 por falta de nivel académico pero quiere decirles que esto es un desafío para toda América Latina mejorar la calidad universitaria no existe ninguna universidad latinoamericana entre las 100 mejores del mundo y esto es algo que nos refleja un problema muy grave como alternativa a las universidades cerradas en Ecuador impulsamos la educación técnica y tecnológica aprendiendo mucho de Europa nosotros no tenemos tradición de educación superior técnica aprendiendo mucho de Alemania por ejemplo y vamos a invertir más de 300 millones de dólares para fortalecer y construir docenas ya 12 se están construyendo de institutos tecnológicos estratégicamente ubicados y articulados al sector productivo y Ecuador actualmente tiene casi 10 mil becarios alrededor del mundo la mayoría de ellos matriculados en programas de maestría y doctorado en las mejores universidades del planeta esto representa la mayor inversión con respecto al producto interno bruto en becas en toda América Latina en los últimos siete años seguramente el que empezó a aplaudir es becario nuestro muchas gracias en los últimos siete años hemos otorgado más becas que las entregadas en toda la historia del Ecuador antes de nuestro gobierno la mayoría de estos becarios se convertirán en profesores universitarios pero no obstante las mejoras en calidad educativa esto es muy interesante hemos logrado duplicar la matrícula universitaria de los sectores más pobres de la sociedad y de las poblaciones históricamente excluidas particularmente indígenas y afro ecuatorianos de acuerdo a la comisión económica para América Latina de las Naciones Unidas la CEPAL Ecuador se ha convertido en el país con el mayor porcentaje de matrícula para el quintil más pobre de la población en comparación con los demás países de la región así se ha destruido pulverizado la clásica disyuntiva entre equidad y calidad ambos principios se pueden conjugar armónicamente y este supuesto juego de suma cero es esencialmente una falacia ¿cómo lo hemos hecho? lo hemos logrado por medio de la garantía constitucional de gratuidad en educación superior por el amplio programa de ayuda financiera también tenemos becas de manutención se llaman o movilidad para estudiantes del campo que tienen que estudiar en la ciudad dentro del país pero sobre todo se ha logrado por el nuevo sistema nacional de nivelación y admisión para educación superior donde no se miden conocimientos porque todavía tenemos grandes asimetrías entre campo ciudad se miden aptitudes y ya los chicos pueden entrar a la universidad en base a sus aptitudes no en base a sus conocimientos para eso hay un curso de nivelación y obviamente ya sin necesidad de palancas contactos etcétera como frecuentemente ocurría finalmente hemos creado cuatro nuevas universidades públicas de nivel mundial en áreas disciplinares claves para el desarrollo ciencias duras esa es Yacha y la ciudad del conocimiento para mi el proyecto más importante de mi gobierno y el más importante de la historia del país Ikea en lenguaje schwar significa naturaleza que está orientada al bioconocimiento a ciencias de la vida pero tiene una ventaja comparativa única está en plena selva amazónica el mejor y mayor laboratorio natural del planeta hemos creado la universidad docente que ya mencioné e incluso hemos creado la universidad de las artes y ya no se hacen universidades de arte en el mundo pero para nosotros ese arte es importante Acemoglu y Robinson los autores que mencioné no solo omiten sino que expresamente desechan el factor cultural como determinante para el desarrollo centrándose simplemente en un conjunto predeterminado de instituciones formales independientemente del contexto cultural temporal de restricciones externas etcétera supuestamente existe el mismo set óptimo de instituciones igualitas las mismas para Ecuador o para Suiza de acuerdo a estos autores esto es un grave error pocas cosas hay tan importantes para el desarrollo como el cambio cultural ya que todos nuestros actos están determinados por el marco cultural cultura entendida como el conjunto de ideas creencias visiones y valores transmitidos socialmente la cultura provee de instituciones informales que frecuentemente dominan a las formales ustedes pueden tener leyes pero si en la tradición cultural de un pueblo la manera de actuar es diferente probablemente se actúe de esa manera independientemente de la ley de la normativa frecuentemente las instituciones informales dadas por la cultura dominan a las instituciones formales básicamente leyes normativas el enfoque cultural para explicar el desarrollo ha sido utilizado por lo menos desde 1905 con Max Weber en su libro la ética protestante y el espíritu del capitalismo y es claro que una cultura de innovación de saber asumir riesgos con responsabilidad y excelencia superando paternalismos y victimizaciones propende al desarrollo y a la misma generación de tecnología ciencia e innovación toda sociedad y cultura tiene sus valores y antivalores por ejemplo tal vez por la dureza de vida creo que un latinoamericano está mucho más preparado que un norteamericano para soportar situaciones extremas de esta forma si un norteamericano y un latinoamericano se pierden en la selva probablemente después de un año será este último el que sobreviva el problema está en que si se pierden en la misma selva 200 norteamericanos y 200 latinoamericanos después de un año los primeros ya tendrán su escuelita sus cultivos incluso su iglesia mientras que los latinoamericanos seguiremos discutiendo quién es el jefe me alegro que aplauden porque muchas veces no nos gusta la autocrítica pero hay que hacerla debemos ser los más duros críticos nosotros mismos esta acción colectiva organizada planificada ya sea por solidaridad o interés todavía está en ciernes en América Latina somos los campeones en hablar de solidaridad la minga la comunidad pero para eso también hay que ser eficientes les pongo un ejemplo si en Latinoamérica se nos incendia una casa los vecinos con toda el alma se organizan para cargar el balde de agua y tratar de apagar el incendio probablemente arriesguen su vida por rescatar a alguien finalmente no lo logran hacer se quemó la casa pero cuánta solidaridad cuánta minga cuánta vida comunitaria los anglosajones pagan un impuesto tienen un cuerpo de bomberos profesional se empieza a incendiar una casa van los bomberos apagan el incendio nadie habló de solidaridad de minga pero se salvó la casa algo que admiro mucho del mundo anglosajón es su pragmatismo y sentido de responsabilidad si alguien comete un error se realiza el análisis correspondiente se aplican las sanciones del caso y sobre todo se toman los correctivos para que no vuelva a ocurrir el evento si en América Latina se comete un error le vamos a tirar piedra a la embajada de Estados Unidos es decir la culpa jamás es nuestra siempre de los demás y de esta forma y de esta forma no establecemos responsabilidades peor correctivos y como dice nuevamente Einstein si hacemos siempre las mismas cosas obtendremos los mismos resultados y esto fue agravado por una mal entendida teoría de la dependencia si somos pobres porque ellos son ricos nosotros somos los buenos y son ellos los que tienen que cambiar nosotros no tenemos que cambiar absolutamente nada siguiendo con mi ejemplo de los latinoamericanos perdidos en la selva ante la evidencia de retraso haremos de los vicios virtudes y diremos que ellos pueden ser más ricos pero nosotros fuimos más democráticos sin embargo al primer descuido muchos escaparán a vivir al barrio anglosajón esta ausencia autocrítica y voluntad de cambio lamentablemente es especialmente grave en los hermanos indígenas sin duda víctimas de injusticias históricas la simpatía solidaridad e indignación por la exclusión de siglos que han sufrido nos lleva frecuentemente a la idealización del mundo indígena sobre todo desde aquí desde Europa no se entiende la realidad y esto es un grave error las víctimas no necesariamente tienen supremacía moral sobre los no victimizados el haber sido objeto de graves injusticias no hace a nadie más sabio que el resto y finalmente el haber sido víctimas no les exime de responsabilidad en su situación actual esta victimización y el correspondiente paternalismo han inmovilizado a nuestros pueblos ancestrales y probablemente la peor forma de racismo porque tiene que ver mucho con subestimar la capacidad de nuestros pueblos indígenas y se hacen apologías de la resistencia pero no a la afectación de derechos sino resistencia a todo cambio se hace de la inmovilidad una virtud se pretende que todo cambie sin cambiar nada y eso es sencillamente imposible y lo más grave frecuentemente como ya mencioné se cree que la miseria es parte de la cultura el desafío para nuestros pueblos ancestrales es cambiar para superar la pobreza sin perder su identidad lamentablemente ciertos antivalores culturales pueden prevalecer como mecanismos de retraso y subdesarrollo pero además de la necesidad de cambio en las relaciones de poder internas de una sociedad además de la necesidad de cambios culturales se requieren cambios en las relaciones de poder a nivel internacional ya que existen sin lugar a dudas importantes restricciones externas neodependentismo y neocolonialismo que impiden el desarrollo de nuestros pueblos esta es otra dimensión absolutamente ausente en el análisis de Acemoglu y Robinson pero fue considerado explícitamente desde la posguerra por la escuela estructuralista latinoamericana y por primera vez tal vez en la historia del desarrollo donde nuevamente Roll Prevish evidenciando el rol que nos había otorgado desde nuestras independencias la división internacional del trabajo demostró el intercambio desigual expresado en el deterioro de los términos de intercambio todo lo cual derivó en estrategia de industrialización sustitutiva de importaciones decía Prevish los países del tercer mundo han caído en estado de dependencia del primer mundo convirtiéndose en productores de materias primas en una relación de centro periferia con sus metrópoles para que estos países puedan entrar en una senda de desarrollo sostenido sería necesario que se les permitiera un cierto proteccionismo en el comercio exterior y estrategias de sustitución de importaciones esta clásica división del trabajo probablemente ha sido parcialmente superada pero ahí imperan nuevas e igualmente injustas formas de división internacional del trabajo y esto lo debe estudiar la UNTAC lo debe estudiar la CEPAL si antes los países subdesarrollados producíamos materias primas y los países hegemónicos bienes industriales de alto valor agregado ahora los países desarrollados generan conocimiento que privatizan y nosotros bienes ambientales de libre acceso el conocimiento en general es un bien público es decir para los no economistas técnicamente hablando no hay capacidad de exclusión ni rivalidad en el consumo lo más fácil es copiar un software no se lo copia porque está patentado es decir hay que pagar regalías y uno puede ser sancionado si no lo hace son barreras institucionales no barreras técnicas técnicamente lo más fácil es copiar un software pero hay barreras institucionales por otro lado entonces de libre acceso técnicamente hablando el software por otro lado si yo utilizo el software cualquier otro también lo puede utilizar es decir no hay rivalidad en el consumo se trata de un bien público privatizar un bien público a través de medidas institucionales como las patentes es perjudicial para la sociedad como un todo porque si no hay rivalidad en el consumo mientras aumenta el número de personas que disfrutan de este bien ya creado ya se ha incurrido un costo para crearlo ya está disponible para todos mientras más se lo utilice mayor será el bienestar social esta es una de las famosas fallas del mercado un ejemplo dramático de la privatización del conocimiento y de la exclusión forzada es el alto costo de ciertas medicinas lo más fácil es reproducir una medicina pero están patentadas y muchas veces tienen alto costo que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte que yo utilice esta medicina no implica que el otro no la utilice pero se privilegia los retornos del capital el retorno a la inversión el principio aparentemente pragmático de la privatización del conocimiento además de su ineficiencia social no es otra cosa que el sometimiento de los seres humanos al capital hay maneras más eficientes de incentivar la producción de conocimiento una alternativa es una mayor participación de la academia y del mismo sector público otra alternativa es que el estado compense la creación del conocimiento con fines de lucro para ponerlo a disposición de toda la humanidad es decir alguien creó un nuevo software creó una nueva medicina el estado compensa para que recupere sus gastos una razonable ganancia y que esté disponible ese software esa medicina para mayor cantidad de gente es mucho más eficiente a nivel social el gran problema de todas estas alternativas es que tienden a socavar fundamentalismos ideológicos y el imperio del capital al cual ya me he referido pero mientras que son principalmente los países ricos los que producen ciencia y tecnología nuestros países particularmente los países de la cuenca amazónica también producimos bienes públicos en este caso bienes públicos ambientales pero por todo el aire puro que genera la selva amazónica pulmón del planeta sin el cual la vida humana sufriría un grave deterioro los países de la cuenca amazónica no recibimos ninguna compensación mientras que a su vez los mayores contaminadores globales no pagan absolutamente nada por consumir nuestros bienes ambientales alguien dirá es que en ese caso la producción es gratuita de bienes ambientales ese es otro error se crea algunas veces que la producción la generación de bienes ambientales no tiene costo la realidad es que esta generación puede ser muy costosa no en cuanto a costos directos sino en lo que los economistas llamamos y este es el costo relevante el costo de oportunidad hoy muchos exigen sin ninguna solvencia moral dicho sea de paso que no se explote el petróleo en la Amazonía pero eso implica un costo inmenso por los ingresos no recibidos y por cada día que transcurre con un niño sin escuela una comunidad sin agua potable o gente muriendo por enfermedades perfectamente evitables verdaderas patologías de la miseria esta es la nueva división internacional del trabajo y también es un problema político de relaciones de poder a nivel internacional para ilustrar esto imaginen por un momento si la situación fuera la inversa y los generadores de bienes ambientales fueran los países ricos y nuestros países fueran los contaminadores seguramente ya nos habrían hasta invadido para obligarnos a pagar una justa compensación entre comillas y todo en nombre de la civilización derechos de propiedad derecho internacional etcétera estimados amigos estimados jóvenes el orden mundial no es solo injusto es inmoral todo está orientado a servir a los intereses de los más poderosos y abundan los dobles estándares los bienes públicos globales producidos por los países pobres tales como los bienes ambientales deben ser gratuitos mientras que los bienes públicos producidos por los países hegemónicos deben ser pagados con la imposición de barreras institucionales como las patentes solo compensando los bienes ambientales la provisión de bienes ambientales habría una redistribución del ingreso mundial sin precedentes pero insisto este es nuevamente un problema de relación de poder esta vez internacional los grandes consumidores contaminadores no firman Kioto alguien dirá es imposible poner barreras institucionales para el consumo de bienes ambientales claro que es posible los acuerdos como Kioto pero los grandes contaminadores no firman Kioto pero en nuestros países hay cárcel si no pagas regalías por un producto patentado todo en función del capital dicho sea de paso la cárcel por regalías es lo más cercano a la cárcel por deudas en el Ecuador eliminamos la prisión por regalías y nos quieren sancionar en la OMC estas son las soberanías limitadas de nuestros países lo más triste es que muchas veces los mismos países pobres participan con entusiasmo en estos mecanismos tan absurdos y ni siquiera entendemos los instrumentos que se utilizan para mantenernos en el rol asignado por esta nueva división del trabajo por ejemplo como manifiesta nuestro querido amigo Álvaro García Linera siempre lo cito vicepresidente boliviano y uno de los más grandes en mi opinión pensadores latinoamericanos de nuestro tiempo cito varias ONGs organizaciones no gubernamentales no son realmente organizaciones no gubernamentales sino organizaciones de otros gobiernos en nuestro territorio y el vehículo de la introducción de un tipo de ambientalismo colonial que relega a los pueblos indígenas al papel de cuidadores del bosque amazónico cierro cita abunda en nuestros países un ecologismo infantil muchas veces venido del exterior por medio de estas ONGs que nos exigen lo que nunca lograron en sus respectivos países abunda en nuestros países un ecologismo infantil que cree que superar el extractivismo proteger la naturaleza es dejar de aprovechar nuestros recursos naturales no renovables eso es un suicidio social que llevaría al fracaso a cualquier proyecto político en el poder al menos en nuestra región Bolivia Venezuela Ecuador Argentina Cuba etc esto lo debemos tener muy claro los latinoamericanos la gran oportunidad para poder desarrollarnos con soberanía son nuestros recursos naturales gracias a la disponibilidad de recursos naturales podemos evitar la dolorosa etapa de explotación de la fuerza laboral que tuvieron que aguantar por ejemplo los países del sujeto asiático que no tenían recursos naturales cuando nuestros empresarios por ejemplo me reclaman porque tenemos los salarios más altos de la región andina yo les respondo que también tenemos la energía más barata de la región y eso es gracias a nuestros recursos naturales no renovables además las posturas del ecologismo infantil nos hacen funcionales a la nueva e injusta división internacional del trabajo mencionada anteriormente condenando a nuestra gente a la miseria cuando Ecuador es un contaminador absolutamente marginal a nivel mundial todos somos responsables de combatir el cambio climático pero es claro que hay responsabilidades diferenciadas la mayor responsabilidad tienen los grandes contaminadores no un contaminador marginal como Ecuador salir de la economía extractivista no es el infantilismo que raya ya en irresponsabilidad de no aprovechar nuestros recursos naturales sino movilizar los ingresos generados por estos recursos para desarrollar otros sectores de la economía como lo estamos haciendo en el Ecuador invirtiendo en talento humano ciencia tecnología e impulsando la innovación superaremos de forma inteligente humana soberana la economía extractivista debemos hacer uso del extractivismo para salir de él para pasar de la economía de recursos finitos a la economía de recursos infinitos aquella basada en el talento humano y el conocimiento pero sin el absurdo de rechazar el aprovechamiento de nuestros recursos naturales y ser mendigos sentados en costales de oro y sin someternos a esa injusta y nueva división internacional del trabajo que nos quieren imponer somos perfectamente conscientes de nuestras limitaciones como un país pequeño y que no podemos cambiar un orden mundial injusto pero tampoco vamos a aceptar pasivamente el papel que se nos ha sido asignado en la nueva división internacional del trabajo estamos en la conferencia de las naciones unidas para el comercio y el desarrollo y aquí enfrentamos también en este en esta dimensión comercial restricciones externas cuando se nos quiere imponer a todo trance de muchas formas con muchas presiones el aperturismo a ultranza compañeras compañeros la idea de que el libre comercio beneficia siempre y a todos es simplemente una falacia o una ingenuidad extrema más cercana a la religión que a la ciencia y no resiste un profundo análisis teórico empírico o histórico eso lo entendió muy bien Prevish hace más de 60 años y sus ideas están más vigentes que nunca de hecho la estrategia ISI industrialización sustitutiva de importaciones fracasó no porque estuvieran mal los conceptos sino por mala implementación podríamos dar otra conferencia al respecto de esto los errores en implementación del modelo ISI pero con ese mismo modelo se desarrolló la mayor parte de Europa la mayor parte de Asia etcétera bien implementado en su extraordinario libro Kicking Away the Ladder Development Strategy in Historical Perspective de Hayu Chang libro del 2002 investigador coreano de la Universidad de Cambridge este investigador demuestra como prácticamente todos los países desarrollados hicieron exactamente lo inverso lo contrario de lo que hoy predica con respecto al libre comercio establece que muy por el contrario de lo que ahora se manifiesta la promoción de la industria infantil fue la clave del desarrollo de la mayoría de naciones y las excepciones fueron solamente pequeños países en o muy cerca de la frontera tecnológica mundial entre ellos países como Suiza incluso Chang demuestra en una interesante revisión histórica que fue Alexander Hamilton y no Fred List como normalmente se piensa quien en 1791 en su calidad de secretario del tesoro de Estados Unidos presentó por primera vez en forma sistemática el argumento de la industria infantil para justificar el proteccionismo industrial de ese país frente sobre todo a los deseos librecambistas del imperio dominante que era Inglaterra y sólo cuando la supremacía industrial estadounidense fue absolutamente clara después de la segunda guerra mundial Estados Unidos al igual que la Inglaterra del siglo XIX comenzó a predicar el libre comercio claro porque iba a ganar con él porque era el más competitivo pese a haber adquirido esta supremacía a través de un intenso y nacionalista proteccionismo industrial en resumen en historia del desarrollo pocas cosas hay más extrañas y antihistóricas que el simplismo de libre comercio y los países en desarrollo esta es otra idea muy importante sobre todo para los estudiantes de economía los interesados en desarrollo sobre todo los países en desarrollo debemos hacer lo que los países ricos hicieron cuando tenían nuestro nivel de desarrollo relativo y no lo que hacen ahora que son los campeones de competitividad a nivel mundial yo también si fuera el campeón de competitividad el país con mayor tecnología mayor productividad le voy a decir a todo el mundo libre comercio porque sé que voy a ganar con aquello pero hay que hacer lo que hicieron para llegar a ese punto no lo que hacen ahora la existencia en un mercado internacional funcionando en un vacío de fuerzas y dando los correctos precios a todas las mercancías sigue siendo una fantasía y como señala recurrentemente Paul Cronkman premio Nobel de Economía 2008 está claro que el clásico e idealizado modelo teórico para justificar el libre comercio ya no es válido en la práctica el simplismo y las ventajas comparativas como estrategia de desarrollo para los países más pobres significa la negación de la mayoría de aquello que conocemos como desarrollo económico y hoy también se habla mucho de globalización pero se trata de una globalización que no busca ciudadanos del mundo sino tan solo consumidores globales que no busca crear una sociedad planetaria sino tan solo mercados planetarios y que sin adecuados mecanismos de control y gobernanza puede devastar países como ya ha sucedido se prioriza la liberación financiera dentro de este aperturismo también se prioriza la liberación financiera y como mencionamos de mercancías supuestamente basados en la teoría de mercado es decir la libre movilidad de factores y bienes para lograr la máxima eficiencia pero inconsecuentemente con estos postulados se criminaliza cada vez más la movilidad humana en realidad es una globalización bajo el imperio del capital y particularmente el capital financiero pienso en la analogía de la globalización neoliberal con el capitalismo salvaje del siglo XVIII cuando empezó la revolución industrial cuando los obreros morían frente a las máquinas porque trabajaban siete días a la semana 12, 14 y hasta 16 horas diarias cómo se pudo frenar tanta explotación con la consolidación de estados nacionales y a través de una acción colectiva que permitió poner límites a estos abusos y distribuir de mejor manera los frutos del progreso técnico esa acción colectiva mundial es inexistente en la globalización neoliberal y se están produciendo excesos similares al del capitalismo salvaje de la revolución industrial cuando por ejemplo para competir en los mercados globales los países más pobres tienen que precarizar su fuerza laboral y solamente las transacciones cambiarias diarias en el mundo alcanzan cada día cerca de 40 veces la producción anual de un país como Ecuador la alta movilidad de capitales especulativos hace que las economías de países pequeños y abiertos sean como barquitos de papel enfrentando una verdadera tempestad parece imposible para países pequeños y en desarrollo tener estabilidad en crecimiento y empleo con esta movilidad y volatilidad de capitales de hecho la alta movilidad de capitales es una de las características más criticadas de la globalización económica neoliberal precisamente por la pérdida de las políticas nacionales así como por los grandes destrozos que la especulación financiera internacional ha causado en los países en desarrollo y ahora también en los países desarrollados dicho sea de paso crisis que frecuentemente no son consecuencias de acciones directas en los países que la sufren sino que son producto de lo que hacen o dejan de hacer los demás países e incluso son producto hasta del humor de los inversionistas internacionales para reducir la volatilidad de capitales muchos economistas de hace ya varios años vienen denunciando la necesidad de poner arena en los ejes de la carreta de la globalización es decir poner barreras para disminuir la volatilidad de capitales por ejemplo James Tobin ya fallecido quien ganó el premio Nobel de economía en 1981 hace más de 20 años propuso la necesidad de establecer un impuesto a los flujos internacionales de capital el impuesto Tobin no solo tendría efectos en cuanto a disminuir la volatilidad de dichos flujos sino que la recaudación generada podría servir para financiar proyectos de desarrollo por supuesto dada la orientación de la globalización neoliberal donde todo está en función del gran capital y sobre todo el capital financiero estas propuestas han sido largamente obviadas se trata nuevamente del imperio del capital pero existen otra clase de restricciones externas que enfrentamos los países en desarrollo que la UNTAC también debería tratar formas nuevas de colonialismo casos abiertos de neocolonialismo como por ejemplo esos atentados a nuestras soberanías llamados tratados de protección recíproca de inversiones donde el capital tiene más derechos que los seres humanos y cualquier transnacional puede llevar a un país soberano a un arbitraje sin siquiera tener que agotar todas las instancias jurídicas internas de hecho sin acudir a ninguna si ustedes en América quieren acudir a instancias interamericanas de derechos humanos tienen primero que agotar las instancias jurídicas nacionales pero una transnacional con estos tratados de protección lleva directamente un estado soberano a estos centros de arbitraje sin ningún trámite adicional y centros donde se han dado las aberraciones más terribles estos tratados de protección recíproca de inversiones fueron impuestos en los años 90 en plena noche neoliberal y son un atentado insisto a la soberanía de nuestros países el informe publicado por el transnacional institute y el observatorio corporativo europeo titulado cuando la injusticia es negocio señala que un pequeño grupo de estudios jurídicos árbitros y especuladores financieros internacionales alimenta interesadamente alimentan interesadamente un auge del arbitraje que cuesta a los ciudadanos miles de millones de dólares y esos mismos grupos cabildean en contra de toda reforma a favor del interés público se trata de negocios multimillonarios los mismos árbitros ganan por casos los árbitros los jueces nacionales tienen un sueldo fijo atiendan 10 o 20 casos acá ganan por casos 200 mil 300 mil dólares así que declararse incompetente para tratar un caso es el peor negocio del mundo para esos árbitros hay terribles cruces conflictos de intereses estamos haciendo una investigación sobre estos centros y sobre estos árbitros y los resultados sorprenderán al mundo como son árbitros que van y vienen de las oficinas de las transnacionales y básicamente de las transnacionales petroleras una de las autoras del informe afirma que un grupo de árbitros usa su influencia para garantizar que las normas del sistema no dejen de beneficiar a los inversores y las demandas contra gobiernos sigan generando millones de dólares porque además compiten los dos principales centros arbitrajes el CIADI el Banco Mundial y la Haya bajo las reglas uncitral de las mismas Naciones Unidas es algo que tiene que revisar la UNTAC y las Naciones Unidas compiten quien le hace mayor favor a las transnacionales para tener más casos y le insisto ganan por casos es un negocio multimillonario hay graves conflictos de intereses y terribles aberraciones siempre en favor del gran capital y en desmedro de nuestros estados estamos organizando a todos los países predicados para las transnacionales para unirnos en la lucha contra tanta explotación no quiero cansarlos más el Ecuador tiene casos terribles el caso occidente una petrolera que incompló la ley ecuatoriana se le caducó el contrato la sentencia créanme del tribunal dice que si tiene razón incompló la ley ecuatoriana pero que la ley es muy fuerte y no actuaron de mala fe así que hay que pagarle todo es decir no está juzgando el hecho está juzgando la ley de un país soberano por si acaso estos tratados establecen obligaciones recíprocas entre los países este es un tratado bilateral con Estados Unidos imagínense un tribunal ad hoc diciendo que la ley de Estados Unidos es muy dura y que por eso no hay que sancionar al infractor jamás jamás aceptaría aquello está el caso Chevron empresa que destruyó nuestra selva perdó un juicio contra comunidades amazónicas para vengarse del país nos demandó por las normas un citral ante la Haya en función del mismo tratado de protección recíproca de inversiones con Estados Unidos pero Chevron está acusada porque compró Texaco Texaco dejó de trabajar en nuestro país en 1992 y el tratado de protección recíproca de 1997 es decir los jueces se declararon competentes para conocer el caso aplicando el tratado de forma retroactiva además que el tratado es para conflictos entre Estado y empresa y este era un conflicto entre privados pero ya solo nos falta ver la manada de burros volando porque los burros ya lo hemos visto en estas cosas ojalá instancias como UNTAC puedan intervenir en esto que es parte gravitante en un orden mundial tremendamente injusto incluso inmoral pero felizmente tenemos respuestas aquí también tiene un rol fundamental la integración una de nuestras principales propuestas en la unión de naciones del sur ese sueño llamado UNASUR es la creación del centro de arbitraje de Sudamérica nadie niega la necesidad de garantizar inversiones pero también garantizar los derechos de nuestros pueblos entonces estamos impulsando en UNASUR centros de arbitraje regionales separados serán las transnacionales las que nos impongan las condiciones unidos seremos nosotros los que impondremos las condiciones al capital internacional les repito el orden mundial no solo es injusto sino inmoral si algo he aprendido en estos cerca de 8 años como presidente es que al mundo lo dominan el capital y los intereses de los países hegemónicos dominados también por dicho capital mientras esta situación no cambie tendremos democracias restringidas o abiertamente ficticias y falta de gobernabilidad nacional en los países más débiles así como ausencia de gobernanza en el mundo en el siglo 21 el gran desafío de la humanidad es una lucha política que empieza por liberar a las grandes mayorías del dominio de las élites por lograr la supremacía de los seres humanos sobre el capital de las sociedades sobre el mercado y de nuestras naciones sobre los intereses de países hegemónicos y del capital transnacional la patria grande como llamamos a nuestra América Latina unida ya no es solo un sueño de nuestros libertadores sino la mejor y tal vez única manera de obtener nuestra segunda y definitiva independencia con la integración debemos buscar potenciar nuestras capacidades y defendernos del neocolonialismo y del injusto orden mundial la comunidad de estados latinoamericanos y del caribe CELAC es una gran oportunidad y esperanza para tener nuestros propios espacios de procesamiento de conflictos regionales y mantener la OEA la organización de estados americanos esa organización que tiene su sede en Washington el país del bloqueo criminal a Cuba que rompe todo el derecho intraamericano que atenta contra todos los derechos humanos porque ya parece parte del paisaje mantener la OEA para que como CELAC los países latinoamericanos en bloque podamos a su vez procesar nuestros conflictos con América del Norte el mundo del futuro será un mundo de bloques en UNASUR somos casi 500 millones de personas en 17 millones de kilómetros cuadrados con solo unirnos podríamos conformar la cuarta economía más grande del mundo con el 5.9% del PIB mundial un tercio de las fuentes de agua dulce del planeta con el primer lugar en la producción mundial de alimentos y con reservas de hidrocarburos para los próximos 100 años dentro de UNASUR la nueva arquitectura financiera regional de esto hablaré más profundamente hoy día y tarde en la Escuela de Altos Estudios Internacionales la nueva arquitectura financiera regional es la opción para resolver una de las más grandes paradojas de los países del sur mientras tenemos depositados más de 760 mil millones de dólares de nuestros recursos en el primer mundo seguimos dependiendo de préstamos externos y de inversiones extranjeras esto significa transferencia de liquidez pero también de riqueza hacia los países más ricos del mundo porque esa liquidez recibe 0.5% de rendimiento y a su vez tenemos que pedir prestado nuestros propios billetes al 7-8% no es solo transferencia de liquidez es transferencia de riqueza neta debemos aprender a aprovechar nuestro ahorro y destinarlo a la inversión de nuestra propia región para eso necesitamos del Banco del Sur y del Fondo del Sur además debemos tener mecanismos de intercambios compensados para minimizar el uso de monedas extrarregionales y por qué no en el mediano plazo tener una moneda física regional lo que es claro es que es un absurdo comerciar en una moneda extrarregional lo cual aumenta nuestra vulnerabilidad y nuevamente transfiere riqueza al emisor de dicha moneda por el llamado señoriaje que es el señoriaje si es un término de la edad media lo que ganaba el señor feudal por acuñar monedas si yo le vendo a Venezuela una silla en 10 dólares y comerciamos en dólares Estados Unidos imprimiendo un billete de 10 dólares como que si captara una silla ecuatoriana transferencia de riqueza la integración también nos sirve para cambiar la injusta división internacional del trabajo exigiendo compensaciones por la provisión de bienes ambientales y además unidos pasar a ser generadores de conocimiento por ejemplo coordinando nuestras agendas de investigación la mejor forma de liberarnos del imperio del capital es la integración para alcanzar desde cosas tan sencillas como salarios mínimos regionales que impidan la absurda competencia entre nuestros países en favor del capital transnacional hasta como bloque incidir en el cambio del injusto e inmoral orden mundial Ecuador presidirá la CELAC el próximo año nuestra propuesta incluirá los siguientes ejes la planificación de la integración la nueva arquitectura financiera regional la regulación al capital transnacional y de manera fundamental la garantía de los derechos humanos reafirmo por mi parte lo que manifesté en el año 2009 al recibir la presidencia pro-témpore de UNASUR dije tal vez los europeos tendrán que explicar a sus hijos por qué se unieron pero nosotros tendremos que explicarles a los nuestros por qué nos demoramos tanto queridos estudiantes jóvenes amigas amigos como habrán visto creo en el talento humano con el cual se hace florecer los desiertos y sin el cual se desertifica hasta el jardín más florido como frecuentemente ocurrido en nuestra América la educación es un derecho pero también el mejor medio para alcanzar el buen vivir el desarrollo creo firmemente en el poder transformador de la ciencia y la tecnología es más en este poder deposito gran parte de mi esperanza en el futuro del planeta en la sostenibilidad de nuestro modo de vida en la posibilidad de alcanzar el buen vivir para toda la sociedad de hace mucho tiempo considero que cualquier intento de sintetizar en principios y leyes simplistas llámense éstas el materialismo dialéctico o el egoísmo racional procesos tan complejos como el avance de las sociedades humanas está condenado ese intento al fracaso y también estoy convencido de que los adelantos científicos y tecnológicos pueden generar mucho más bienestar y ser mayores motores de cambios sociales que cualquier lucha de clases o la búsqueda de lucro individual el desarrollo de la agricultura convirtió a la humanidad de nómada en sedentaria la revolución industrial la transformó de rural y mayoritariamente urbana y mucho más recientemente el espectacular avance de las tecnologías de la información transformó a las sociedades industriales en sociedades del conocimiento considero que los sistemas políticos económicos y sociales que prevalecerán en el futuro serán aquellos que permitan el mayor avance científico y tecnológico pero también y esto es muy importante como hemos visto su mejor aplicación para el bien común ecuador ha decidido fundamentar su desarrollo en la única fuente inagotable de riqueza el talento humano el conocimiento y la innovación para alcanzar un desarrollo sostenible pero también soberano creo en la libertad individual pero sin libertad sin justicia es lo más parecido a la esclavitud y esa justicia no se logrará con una supuesta mano invisible que como dice Joseph Stigley premio Nobel de Economía por invisible nadie la ha visto por el contrario la justicia se logrará con manos bastante visibles la sociedad tomando conscientemente sus decisiones es decir se logrará por medio de procesos políticos no existe tal set de instituciones óptimas como hemos visto cada país tiene que buscar sus propias respuestas demasiada acción colectiva mata al individuo pero de igual manera demasiado individualismo mata a la sociedad y ambos son necesarios para el buen vivir hasta dónde ir este es el problema institucional que ha definido las ideologías de base en los últimos 200 años los dos extremos el estado mínimo del neoliberalismo y el estatismo del socialismo clásico han fracasado claramente cada país deberá definir sus instituciones hasta dónde debe llevar la acción colectiva hasta dónde debe llevar el individualismo de acuerdo a su propia realidad y cuál es el reto fundamental de esa acción colectiva la supremacía del ser humano sobre el capital y de la sociedad sobre los mercados uno de los grandes errores saben que soy hombre de izquierda nuestro gobierno de izquierda uno de los grandes errores de la izquierda tradicional fue negar los mercados los mercados son una realidad económica innegable pero una cosa es tener sociedades con mercado y otra es tener sociedades de mercado donde vidas personas y la propia sociedad se convierten en una mercancía más el mercado es un gran ciervo pero un pésimo amo considero que la mejor forma de liberarnos del imperio del capital es la integración para alcanzar desde cosas tan sencillas como ya manifesté como salarios mínimos regionales que impidan la absurda competencia entre nuestros países hasta como bloque incidir en ese cambio de un orden injusto e inmoral un orden mundial injusto e inmoral estamos ahora en un nuevo tiempo en nuestra América hemos logrado sacudirnos del dominio de los tecnócratas obsecuentes de la ciego ortodoxia que nos llevó a tocar fondo y ahora nos atrevemos de nuevo a pensar a generar nuestra propia agenda académica creo que Raúl Prebys se sentiría muy contento no tenemos todas las respuestas pero volvemos a tener pensamiento latinoamericano muchas gracias a todas y a todos gracias